Hola amigos de Betagames, hoy traemos una lista de juegos independientes que encontré por ahí husmeando en internet sobre Resident Evil, ya que estamos con el hype del juego Resident Evil Village vamos a hacer entonces una pequeña lista para que puedan jugar otras opciones de juegos, así que comencemos bueno y el primero de la lista se llama Crisis Evil, este juego independiente creado en open board nos muestra una especie de remake de Streets of Rage, pero con el estilo zombie de Resident Evil característico el segundo es Resident Evil Mugen, sacado de este emulador de creadores y fanáticos de varias series y juegos Resident Evil Mugen es un juego de pelea en el cual podrás escoger los personajes del juego original para pelear entre ellos el tercero es Resident Evil 1.5, este es la versión desechada del videojuego Resident Evil 2 en donde cambió completamente todo el contexto del juego, ya que al principio podíamos elegir a Leon y a una chica llamada Elsa Welke la cual pues por problemas de producción e ideas, diferencias de ideas, pues fue desechada bueno amigos, comentenme que les parecen estos tres juegos, si les gustó y no olviden darle like y suscribirse al canal esto es todo y nos vemos en un próximo Betagames ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!